Amigas y amigos, continuamos y ahora nos dedicamos a un evento que es nacional pero acapara la atención local. Es la Semana de Acción de Gracias, una semana en la que el pueblo estadounidense se desplaza por los puntos cardinales en cada uno de los estados. El estado de Florida no deja de ser un lugar de tránsito, de salidas y entradas. El Aeropuerto Internacional de Miami se convierte en foco de atención. Hay advertencias, recomendaciones para evitar dolores de cabeza, retrasos, pérdidas de vuelos. Nos conectamos de inmediato a la distancia con una amiga de esta casa, Indira Almeida. Ella es portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami. Indira, muchísimas gracias y de manera oportuna para quienes van a viajar, te pedimos por favor las recomendaciones. Se espera una gran cantidad de viajeros porque ya las restricciones por COVID se han liberado. Bienvenida, buenas noches. Hola, querido Pernalete, un placer siempre estar contigo. Pues sí, esta semana, a partir del domingo, del viernes pasado, perdón, hasta el domingo próximo, esperamos que transiten alrededor de 2 millones de pasajeros por el aeropuerto de Miami. La proyección es de 135 mil pasajeros en el día. Y este fin de semana justamente superamos esas expectativas porque llegamos casi a los 150 mil pasajeros en un día. O sea, que es muy probable que ese número de 1.8 pues sea superado a casi 2 millones de pasajeros. A ver, Indira, ¿cuál es el principal problema ante la gran cantidad de pasajeros que puede existir en esta temporada? Sobre todo, tomando en cuenta que a quién no le gusta el estado de Florida, a quién no le gusta, mientras hay temperaturas muy bajas en otras entidades, vienen para acá muchos viajeros y se van a encontrar quizás con un aeropuerto bastante activo. Sí, sí, de hecho hemos recibido la mayor preocupación siempre son las líneas en los puntos de seguridad, las líneas en las salas de aduanas si están viniendo de destinos internacionales, y por supuesto el parqueo en el aeropuerto, que es una gran preocupación. Y es por eso que siempre, por supuesto, recomendamos que si pueden tomar vías alternativas, como es el transporte público, Uber, Lyft, Taxi, o un amigo que los pueda dejar en el aeropuerto, es mucho más conveniente. Y también hemos abierto un espacio, un lote adicional de parqueo, que queda justamente en la 45 avenida del Northwest, la 13 calle. Es un lote que es más económico que el parqueo regular del aeropuerto, que actualmente cuesta 25 dólares el día, este cuesta 12 dólares el día, y ofrecemos un servicio de buses del parqueo a la terminal completamente gratuito cada 15 minutos. Esto, además del parqueo, por supuesto, como mencioné, las líneas en los puntos de seguridad, pero para eso también tenemos soluciones, sobre todo de índole tecnológica. Nosotros pudimos implementar a raíz del COVID una tecnología que se llama el tiempo de espera real en los puntos de seguridad, que de hecho ya lo hemos hablado en nuestro espacio, donde las personas pueden chequear el tiempo de espera real en los puntos de seguridad, y así entonces planificar mejor su llegada al aeropuerto. Por supuesto, también existe el TSA PreCheck, existe CLEAR, tenemos un programa que es un programa piloto, exclusivamente para pasajeros de American Airlines, por el momento, que se llama MIA Reserve, donde la persona puede reservar su espacio en el punto de seguridad por adelantado. Si usted llega al aeropuerto, puede sencillamente escanear un código QR que aparece en cada punto de seguridad, y hacerlo 60 minutos antes de su vuelo si es doméstico, y hasta 90 minutos antes de su vuelo si es internacional. Y por supuesto, hacer el check-in online siempre ayuda a hacer el proceso de espera, pre-seguridad mucho más rápido y mucho más placentero para los pasajeros. Sí. A ver, Indira, ¿cuáles son los destinos que en estos momentos están acaparados por la atención de los viajeros? Sí. El Día de Acción de Gracias, como bien sabes, es un holiday nacional. Sí. Por lo tanto, las ciudades que mayor acogida tienen dentro de los Estados Unidos es la nuestra, una de ellas, Miami, por supuesto, New York, Washington, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, mucha gente se va para California, y las personas que tienen, por supuesto, familia en América Latina y en Europa, en destinos internacionales, aprovechan estos días para pedirlo en su trabajo. Pero sobre todo América Latina, tenemos muchos vuelos en América Latina en estos días más que Europa. En Europa normalmente el pasajero va más durante el verano. Pero destinos domésticos, o sea, destinos nacionales son los preferidos por los pasajeros en estos días. Las operaciones en el aeropuerto durante estos días, ¿cómo son, Indira? Porque sabemos que hay personas que pueden perder el vuelo y quizás les toca, quizás, madrugar, pasar tiempo allí. ¿Hay gente? ¿Hasta qué hora hay servicios? Sí. Nosotros normalmente, como esta se considera la semana de mayor volumen de pasajeros en la historia del aeropuerto, en el año siempre el demás volumen de pasajeros, tenemos mayor número de personal en la terminal y esto lo hacemos también en conjunción con la policía y con los oficiales de la TCA y oficiales de aduanas. Por lo tanto, si usted, cualquier pregunta que tenga en llegar al aeropuerto, si no tiene el personal de la aerolínea, si no está disponible de manera inmediata, usted puede acercarse a cualquiera de nuestros oficiales que vamos a tener varios a lo largo de la terminal para hacerle las preguntas pertinentes a su vuelo o a su estadía en el aeropuerto, si quiere buscar algún tipo de concesión, de restaurante, de tienda, cualquier otro servicio que usted requiera, vamos a tener oficiales disponibles para eso, además de que tenemos cáncer de información a lo largo del aeropuerto que en caso de no haber una persona específica, tenemos unas tabletas que usted se acerca y automáticamente le responde a una persona que se encuentra en el centro de atención al pasajero del aeropuerto. Indira, muchísimas gracias por esta oportuna participación, por los consejos para los viajeros que van a transitar, van a moverse y van a viajar a partir del aeropuerto internacional de Miami. Para ti, para toda tu familia, por favor, que pasen un feliz día de Acción de Gracias, por favor. Gracias, querido, igualmente para ti los tuyos, un placer. Hasta la próxima, seguro que sí. Conversamos con Indira Almeida, ella es portavoz del aeropuerto internacional de Miami en relación a esta cuenta regresiva para la celebración de este jueves de Día de Acción de Gracias acá en Estados Unidos. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.